Y el saludo es de Mocorito, Colombia Muévelo Roche Una pena traigo clavada En lo más profundo del alma Su recuerdo me trae tristeza Pero de pena también se canta Fue una tarde como cualquiera Con amor yo me fui a buscarla De ternura mi alma llena Mi corazón, mi amor, mi reina santa ¡Ay, dolor! Cuando la miré besándose con otro Mis ojos lloraban ¡Ay, dolor! Mi corazón, mi vida, mi razón Mi alma destrozada Pero ahí mi reina murió Y mi santa se me acabó Y la decepción de mi corazón Me ayudará a olvidarla ¡Qué dolor, mi hermano! ¡Alta! ¡Graciosa! ¡Orgullosa y traicionera! ¡Gasta ting-lindín! ¡Nich! Fue una tarde como cualquiera Pero no a cualquiera le pasa Lo que pasa es que yo le di Demasiado amor Yo la idolatraba ¡Ay, dolor! Cuando la miré besándose con otro Y mis ojos lloraban ¡Ay, dolor! Mi corazón, mi vida, mi razón Mi alma destrozadas Pero ahí mi reina murió Y mi santa se me acabó Y la decepción de mi corazón Me ayudará a olvidarla Porque ahí mi reina murió Y mi santa se me acabó Y la decepción de mi corazón Me ayudará a olvidarla Se murió mi reina, mi amor Se murió mi santa, señor Se murió mi reina, mi amor Mira, se murió mi santa Se murió mi reina, mi amor Se murió mi santa, señor Se murió mi reina, mi amor Mira, se murió mi santa